Así arrancamos la información, un hombre de la tercera edad falleció de un infarto mientras caminaba en la zona centro de Torreón. Vamos con Kirk Castillo que nos cuenta de esta triste historia. Kirk, adelante. Buenas noches. Compañera, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantaban, fue mientras caminaba en la zona centro de Torreón que un hombre de la tercera edad desafortunadamente falleció de un infarto al miocardio. Situación de la que elementos de la Dirección de Tránsito y Validad, así como de la Policía Municipal, fueron los primeros respondientes mismos que trataron de reanimar al hombre, pero desafortunadamente nada pudieron hacer. De acuerdo al informe de las autoridades, el reporte de auxilio se realizó minutos después de las dos de la mañana para solicitar el auxilio de los paramédicos de la Cruz Roja hasta la intersección de la avenida Juárez entre las calles Valdez Carrillo y Cepeda, justo al exterior de las instalaciones del Museo de Ocena, lugar donde el hijo de quien fue identificado como Santiago Chacón, de 65 años de edad, informó que su padre de pronto se desvaneció, situación por la que además se ocasionó una lesión en el cráneo. No obstante, fue tras el arribo de los paramédicos que se informó que la persona ya no contaba con signos vitales, de tal manera que se dio aviso a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Coahuila para tomar conocimiento del hecho y ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Compañeros, es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Kir. Información que también le vamos a presentar en las diversas plataformas del Grupo Multimedios. Vamos con Ricardo.